¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos un sorpresón. Creo que nadie lo esperaba, Clau. Nadie lo esperaba. Niantic nos ha sorprendido, ¿no? Desde luego. Y esta es una sorpresa bonita, a mi modo de ver. Me gustan los Community Days, chicos. Y tenemos que deciros que este mes no habrá un Community Day, sino que habrán dos. ¡Dos Community Days! Niantic se ha vuelto loco, ¿no? Con esto. Sí, está totalmente loco, pero para bien esta vez. Me gusta, chicos. Vamos a tener algo que Niantic llama Community Day clásico. ¿Qué significa esto? Pues significa que un Pokémon que ya ha tenido su Community Day, pues regresa, ¿no? Vuelve uno de los favoritos. Sí, Niantic nos dice que es por la temporada de legado. Vamos a volver un poco a los orígenes. Así que empezamos por el primer Pokémon de la Pokédex. Bulbasaur, ¿no? Tendrá Community Day clásico, el gran Bulby. Me gusta, oye. Regresa Bulbasaur. Si no lo habéis jugado este Community Day, no me acuerdo cuándo fue. En 2018, claro. En 2018. Pues si no lo habéis jugado, vais a poderlo jugar en el 2022, ¿no? Está muy bien. Sí, está muy bien, desde luego. Además, no va a ser lo único, porque también va a prender movimiento. Vamos a tener bonus. Vamos a contarlo todo, ¿no? Vamos a contarlo todo, claro. ¿Empezamos? Empecemos. Bueno, pues lo primero de todo es deciros que va a ser el día 22 de enero, el Community Day clásico de Bulbasaur, pero solo va a durar tres horas, ¿vale? No seis horas, que suele ser lo habitual, ¿vale? Solo tres horas, va a ser de dos de la tarde hasta las cinco de la tarde. ¿Y a qué hora comemos, Clau? Ya, no me gusta mucho el horario, ¿no? Porque es justo ya la horita de comer, cuando ya te relajas un poco, pero bueno. Tenemos que adaptarnos al horario que Niantic nos pone, porque es hora local, ¿vale? De dos a cinco de la tarde. Va a salir Bulbasaur con mayor frecuencia en estados salvajes y tenemos suerte, sabéis que lo vamos a poder conseguir en Shiny. De todos los que salen, suelen salir muchísimos, así que es mucho más fácil encontrarnos con los Shinies. Sí, me gusta este detalle. Además, chicos, muy importante, ¿vale? Es una gran oportunidad para conseguir los Shiny. Ya os dijo Clau que la probabilidad está aumentadísima, así que vais a conseguir un montón. Y no solo eso, sino que también es una gran oportunidad para juntar caramelos XL de él. Porque muchos de vosotros ya lo habéis jugado, quizás ya lo tenéis con planta feroz y decís, bueno, pero por ejemplo yo no tengo XL. No tenemos, ¿no? Claro. De Dinazor. Hay que aprovechar y ahora conseguir muchísimos caramelos XL. Y además, como tú adelantabas antes, si lo evolucionamos hasta Vino Azur, Vino Azur va a aprender planta feroz. El movimiento exclusivo que ya aprendía en su Community Day anterior, pues lo va a volver a aprender. Planta feroz, movimiento muy, pero que muy importante, ¿no? Muy interesante y que le viene muy bien a Vino Azur. Pues regresa con su movimiento característico, así que ya sabéis todos, a evolucionarlo. Otro detalle importante hablando de evolucionar. ¿Sí? Si tenéis un oscuro que le habéis quitado frustración, lo podéis evolucionar también para que aprenda planta feroz y ese Binazor oscuro. Claro, eso sí. Así que tenerlo en cuenta, ¿eh? Solo si no tiene frustración. Claro, si tiene frustración no hay nada que podáis hacer. No vale enseñarle un segundo movimiento para que lo aprenda. Miraré en mi mochila a ver si tengo alguno. Bueno, ¿qué más cosas va a traer este Community Day clásico? Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Que los Community Days habituales. También vamos a poder hacer fotos y cuando hagamos la foto, pues tendremos unas sorpresas. Saldrán seguramente, pues, Bulbasur y a lo mejor alguno tenemos suerte y sale Shiny. Y luego también vamos a tener los packs, ¿vale? Vamos a tener el pack del Día de la Comunidad que cuesta 1.280 Pokémonedas y estáis viendo en pantalla todo lo que trae. 50 Ultra Balls, 5 huevos suerte, 5 trozos estrella y también una MT Elite de ataque cargado. Y luego también vamos a tener el pack del dólar, ¿no? Sí, el ticket, ¿no? Que podemos comprarlo o no comprarlo, ya dependiendo de cada uno si queremos gastar ese dinero. Y desbloquearemos, pues, una investigación especial exclusiva del evento en la que, pues, tendremos encuentros, ¿no? Con diferentes Pokémon, supongo, con Bulbasur y sus evoluciones y también nos dan ítems valiosos. Sí, hay que tenerlo en cuenta si queréis, chicos. No es muy caro. ¿Y cuál va a ser el bonus, Clau? ¿Cuál va a ser el bonus estrella de este Community Day? Que solo durará 3 horas, eso sí. Claro, solo 3 horas. Bueno, pues, va a ser experiencia. Vamos a ganar el triple de experiencia por captura. Aquí está la experiencia que necesitabais, chicos. Buena oportunidad, ¿eh? Para juntar mucha experiencia. Ya sabéis que si usáis Huevitos Suerte todavía duplicáis esa experiencia, así que si hacemos una excelente sumáis mil de experiencia actualmente. Por 3 en el Community Day son 3 mil. Con Huevitos Suerte nos vamos a 6 mil de experiencia por Pokémon capturado. Si no subís a nivel 40 todavía en estos días ya no sé cómo lo hacéis, ¿eh? Capturado con excelente, ¿no? Hay que practicar los excelentes. Espero que Bulby no sea muy difícil de hacerle el excelente. Y bueno, también los inciensos. Si os ponéis un incienso durante estas horas, pues va a durar 3 horas. Al igual que los módulos Tebo. O sea que solo vamos a necesitar un incienso para jugar todo el evento, ¿no? Sí, tal cual, Clau. Así que si tenéis un incienso, pues ponerlo porque... O bueno, luego podéis hacer el truquillo este, ¿no? De poneros 2 y así tenéis 6 horas para jugar. Si hay algo interesante, no sé, en esa época qué evento toca, no me acuerdo. ¿Qué evento habrá por ahí, no? El día 22 de Enero. Por cierto, se nos ha olvidado algo. Y es que en la tienda, recordar, ¿vale? Entrar a la tienda el día del Community porque nos regalan 30 Ultra Balls, ¿vale? Eso sí que es gratis. Así que, pues si os hacen falta, sabéis que 30 las tenéis ahí disponibles. Siempre viene bien, ¿no, chicos? Y ahora es el momento en el que analizamos a ese Pokémon de Community Day y os decimos qué tan bueno es. Pero qué deciros de Binazor si le hemos hablado de él millones, pero millones de veces, ¿vale? Mirad, estas son sus estadísticas. Sí, sube hasta los 3.075 puntos de poder de combate a nivel 50. Sí. Sobrepasa los 3.000. Podríamos decir que esa es su gran novedad, ¿eh? Intentar conseguir ese nivel 50 de él porque seguramente os preguntaréis si es bueno o no, pero este Pokémon tiene dos formas en el juego, ¿no? Sí. Por un lado tenemos la forma oscura y por otro lado tenemos la Mega. Y la Mega, chicos, a día de hoy es el mejor Pokémon de tipo planta que podemos utilizar para hacer Ray, para hacer incursiones, ¿sabéis? Bueno, para combatir también en gimnasios. Sería la mejor opción de planta que hay disponible en el juego, así que es una buena oportunidad para tener un 100, si no lo tenéis, quizás también un 100 Shiny. Importante aquí con planta feroz, ¿no? Es el número uno, pero con látigo cepa y planta feroz. Buen detalle ese, claro. Sí, claro, hay que evolucionar, hay que conseguirlo con el movimiento de community. Claro, me gusta. Que no se os puede olvidar. Que no lo hemos dicho tampoco, me estoy acordando. Madre mía, qué mal estamos haciendo este vídeo. Claro, estamos fatal, ¿eh? Es que estamos ocupadísimos, chicos. Recordad que para que aprenda planta feroz tenemos dos horas extras también en este día. Hasta las 7 de la tarde le vais a poder enseñar a vuestros Vino Sur planta feroz. Bueno, vais a poder evolucionarlo para que aprenda planta feroz. Y es clave con este movimiento, porque con este movimiento es el que se utiliza para hacer Ray y gimnasios y con este movimiento también es el que se utiliza para PvP. Así que, Clau, dime qué tan bueno es en PvP. Pues mirad, en la Liga Super está en la posición número 50, su forma normal. Y en la posición número 76, el oscuro. Bien. No está nada mal, ¿no? ¿Con planta feroz? Sí, con látigo cepa, planta feroz y bomba lodo. ¡Wow! En la Liga Ultra estaría en la posición número 27, el normal. Y 17, el oscuro. Aquí mejora el oscuro. Bueno, yo no lo tengo oscuro para la Liga Ultra. No, yo tampoco. Y ya por último, en la Liga Master está en la posición 178 y 181, el oscuro. Sí, aquí un poquito peor, ¿no? Es que hay mucho dragón en esa liga, así que está un poco más complicado. También hay mucho fuego por ahí, quizás. Bueno, la Liga Master no es su liga, pero sí que sirve maxearlo, si queréis, esa mega nivel 50 y tener un hermoso Vina Sur. Así que si la pregunta es, ¿vale la pena maxearlo? Yo diría que sí. Y es uno de mis objetivos, yo que ya lo tengo, Claudia lo tiene, los tenemos. Entonces, el único objetivo que tenemos, Clau, es o bien, conseguir el Shenshire. Bueno, y los XL. Y sobre todo los XL. Pues nada, chicos, esta es la novedad que nos ha traído Niantic en el día de hoy. Y la gran pregunta de todo esto es... La gran pregunta sin duda es, ¿se repetirá esto? Tendremos cada mes dos Community Days a partir de ahora. O solo es en enero, solo por esta vez. O solo enero, febrero y marzo. Yo creo que han empezado con Bulby, continuamos con Squirtle para terminar contigo... No, Charmander primero. Continuamos con Charmander, con Anillo Igneo, próximo Community Day para terminar con Squirtle y Blastoise. ¿Será así? No, yo ojalá, os gustaría que se repita, que tengamos cada mes dos Community Days repitiendo algunos de los clásicos de 2018 o bien de 2019, que ya no estuvieron el año pasado en ese Community Day aniversario. Estaría muy bien que todos los meses se repitiera un Community Day o por lo menos intercalar meses, ¿no? Un mes sí, un mes no, algo así. No le des idea, Clau. Todos los meses mejor. El próximo voto por Larvitar y el próximo por Veldum, por favor. ¿Por cuál votáis vosotros? Podéis dejárnoslo en los comentarios. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, ya sabéis, apoyarlo con un like muy grande y suscribiros al canal que nos ayudáis un montón. Nos vemos muy, muy pronto. Con más. Nuestra aventura es diferente, nuestro mundo es algo nuevo y especial y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. ¡Ya!